Muy buenas a todos, soy Jorge y bienvenidos a Mario Kart DS Bien chicos, pues la semana pasada que me hice menso les dije que iba a subir la segunda parte Pero me dio flojera y no quise hacerlo hasta ahorita Es que mi ordenador se apaga Se apaga y tengo que volver a empezar toda la carrera desde el principio Y me da flojera hacer eso Pero bueno, ya por fin me decidí, ya lo estoy haciendo y ahora sí, ¿qué pasa? ¿Qué tienes Mario? Y me botan para allá, ¿qué pasa? No quiero perder, que si gano esta carrera voy a calificar en la última carrera que es la más chida Y no sé qué está pasando, siento que me van a lanzar algo No, octavo lugar, ¿qué me estás diciendo? Ahí está, séptimo, bien, 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 bien Sexto Un honguito por favor, necesito nitro Honguito, dime que sí, dime que sí Ah, bien, para reventar a quien se me atraviese Viene Yoshi detrás de mí haciéndome aquí la vida a cachitos Vamos Sale ya lanzando la culpa y a ver a quién le da Ahí está, bien Le damos a Bowser Toma eso Bowser La verdad es que Mario siempre hace la vida difícil a Bowser, no sé por qué Quinto, sexto, ay no inventes Bueno, quinto otra vez, bien O sea, estar en cuarto lugar, a sexto, ok, ya estoy en cuarto otra vez Bien, 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 todo bien, todo bien, todo bien Vamos mazo, vamos mazo Esos árboles que se mueven No, 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 no me gustan nada ¿Por qué se tienen que mover esos árboles, eh? Bien, tenemos objeto, ¿qué, qué nos dan, qué nos dan? Ok, Koopas, bien Aquí le doy, aquí le doy Dale, a este, a este, a este de aquí Ahí está Ah, esto va Pues toma otra Es tu cumpleaños Sabe, voy en segundo lugar ya, perfecto Uy, si no me explotara ya Donkey Kong Que te explotaron, perremo Te voy a llegar Te voy a llegar ¿Para dónde, para dónde, qué broma? Ok, ok, vamos Vamos bien, vamos bien, vamos bien Segunda vuelta, falta Falta una ¿Le atino? No, no le atino No le atino, no le atino Ay, casi me doy a mí Casi, casi, casi me doy Casi La he liado, eh Y me doy con mi propia Koopa ¿Es en serio? Es lo malo de las Koopas verdes Que ahí se quedan, rebotan No desaparecen Y ahora tenemos tinta Eso no pasa nada Donkey Kong anda recio, eh En el video anterior Era Paige La que estaba recio Y ahora es Donkey Kong Ay, odio Ahí está Koopa Muere Bueno, no, explota Sale, primer lugar Y estamos llegando a la zona Que no me gusta para nada Ese árbol con patas de araña O sea, qué asco me da Vamos a ver Última vuelta Bien, bien, bien A ver, veamos, veamos, veamos Un honguito, por favor Necesito nitro Honguito Honguito Oh, cuatro Yo para qué ¿Para qué quiero un cubo? ¿Para qué Canijos Necesito un cubo? No me sirve para nada Para trolear a alguien Y hacerlo creer que es un oculto Pero, pero, pero No No me sirve para nada Ok, aquí Es el momento de trolear Es el momento del cubo A ver Ahí está Si lo puse Sí, sí lo puse Quedó perfecto A ver ¿En serio? ¿Plátanos? ¿Quién creen? ¿Quién me creen? No soy Donkey Kong Para que me estén dando plátanos La que pasa es que Donkey Kong está Muy, muy Traumado con sus plátanos Y Nos quiso invitar Ahí está Más plátanos ¿En serio? ¿Qué pasa hoy con los plátanos? No, no me sirven para nada Los plátanos Oh, viene Bowser Con estrella Wow Pero pues ni así Vas a ganar, amigo Mira, ya está Ya gané ¿Qué te parece eso? Bien Ok, chicos Pues ya Creo que esta es la última carrera Sí, la última carrera Miren, con estrellitas Y todo Y confetis Y la cochinada Uff Espera Que brutal Somos Ah, es una carrera Nada más entre los tres mejores Y Quedamos Mario Donkey Kong Y Toad Ok Eh ¿Ya me dejas ¿O qué pasa? ¿Ya me dejas ¿O qué pasa? Se trabó No me digas Si se trabó A ver No responde A lo mejor hay que ver eso A fuerza No sé Ok Creo que a fuerza Hay que ver eso Ok Bien Ahora sí Debería empezar la carrera Ah, ¿no? ¿Ya? ¿Se terminó? Bien Tenemos la copa del champiñón Copa champiñón Eh Circuito en 8 Cataratas de Yoshi Eh Playa Shepek Y Mansión de Luigi Y bien Terminamos Bien 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 Y bonito Y ya Vamos a ver ¿Qué desbloqueamos ahora? A ver Grand Prix Si entramos con Mario ¿Qué pasa ahora? Ok No No desbloqueamos nada Solamente ganamos un trofeo Ok En teoría La siguiente carrera Que sigue Es esta La de La flor de fuego Así que bueno chicos Pues Pues ya lo dejamos por aquí Esto ha sido todo por Este Segundo episodio De Mario Kart Por así decirlo Y Pues me gustaría que dejaran un like Un comentario Y Y todo lo demás Y adiós Se me acabó Se me apagó la PC En serio Lo bueno es que Terminal A terminar Adiós Terminal Terminal No desbloqueamos la PC Gracias.